Y he probado tu sabor, y ya sabes que me sabe, me sabe dulce mejor. Dulce como tú no hay nadie, y tú me quieres engañar. Y esta vez yo me he picado, ya no me dejo odiar, ya no estoy enamorado. Salgaba de una vez que el sol seca en mi canto, que yo me casa contigo. Porque me estoy enamorando, enamorando, y enamorando, y enamorando. Enamorando, y enamorando, y enamorando. Como dice el refrán, no se paga la vida, y ahora tú lo estás pagando. A ver que no hago caso a ti, que ya con otra me caso. Como dice el refrán, no se paga la vida, y ahora tú lo estás pagando. A ver que no hago caso a ti, que ya con otra me caso. Y enamorando, y enamorando, y enamorando. A ver que no hago caso a ti, que ya con otra me caso. Como dice el refrán, no se paga la vida, y ahora tú lo estás pagando. A ver que no hago caso a ti, que ya con otra me caso. Como dice el refrán, no se paga la vida, y ahora tú lo estás pagando. A ver que no hago caso a ti, que ya con otra me caso. Como dice el refrán, no se paga la vida, y ahora tú lo estás pagando. A ver que no hago caso a ti, que ya con otra me caso. Y he probado tu sabor, y ya sabes que me sabes, me sabes dulce mejor. Dulce como tú, no hay nadie, y tú me quieres engañar. Y esta vez yo me he picado, ya no me dejo viajar, ya no estoy enamorado. Salga la luna verde, que el sol se acantó, que yo me casa contigo.